Nos habla el padre Gabriel Amor en su libro Signo del Exorcista. Consagrar una persona al Inmaculado Corazón de María significa levantar alrededor de ella un escudo protector invisible pero impenetrable. ¿Por qué las madres de hoy no consagran también a sus hijos a Nuestra Señora? Basta poco una sencilla oración hecha por un sacerdote con esta intención. Todos los niños deberían consagrarse al Corazón Inmaculado de María. Gozarían de una protección única. El escudo de Nuestra Señora me sigue protegiendo siempre. Lo sabe también Satanás y cuando en un exorcismo la nombro a ella, a la madre de Jesús, llora como un niño y comienza a temblar. A mí no me causa ninguna compasión. Lo dejo llorar consciente de que ella, la Santísima Virgen, es la protección más segura bajo la cual puedo colocarme. Y consciente de que ella, aún con un solo pestañeo suyo, puede expulsar a Satanás y hacer que se precipite a donde merece estar, en el infierno. Mi vida ha estado marcada por la Virgen María. Esto se manifestó de manera poderosa en 1959, el 13 de septiembre de ese año, fue consagrada Italia al Corazón Inmaculado de María. Hubo una admirable sinfonía entre el culto eucarístico y la veneración a María. Con dicho evento se quería restituir la nación a la Santísima Virgen para que la fe despertara. Hubiera una mayor frecuencia en el culto eclesial y un nuevo compromiso cristiano en lo social. Para sorpresa mía, la coordinación de todo el evento se me confió a mí. Y no solo esto, también tuve que ingeniármelas para que llegara a todas las capitales italianas la estatua de la Virgen María. Fue un año de trabajo muy duro, un año dedicado a Nuestra Señora, al Reino de la Luz. Nunca me habría imaginado que después de aquel reino, por la Virgen, combatiría aún, pero con otro ropaje, el del exorcista. Miren, mis hermanos, si los jóvenes ahora mismo se están perdiendo, es porque no lo están consagrando a la Virgen, porque no lo están enseñando a rezar el rosario, porque nos estamos protestantizando con una soberbia, pensando que hay que ir directamente donde Jesucristo sin tener que rezarle a la Virgen, donde ella no se queda con la oración de nadie. Ella nos lleva donde su Hijo Jesucristo. Lo curioso en esto es que el diablo es totalmente impuro y soberbio, y la Virgen es totalmente pura y humilde. Por eso son incompatibles, y evidentemente que él no se quiso postrar delante de la Virgen María, y esto también fue causa de su enojo, por lo cual la odia a ella. La persona que ya ha dicho por este sacerdote tan conocido a nivel mundial, que se consagra a la Virgen, no se pierde su alma, pero si se mantiene de manera constante pidiéndole auxilio a la Virgen, tampoco perecerá ni se verá en ningún momento desprotegido. Cabe aclarar que el que usted esté consagrado a la Virgen María, no es que usted se va a hacer millonario y gozará de una salud perpetua. Lo tengo que decir porque mucha gente también utiliza lo que son las consagraciones y los sacramentos y los sacramentales como una forma de superstición. Todo lo que hagamos tiene que llevarnos a la santidad. Eso es lo primero que debemos contemplar. Y María nos lleva a la santidad a través de su intercesión. Una vez comprendemos esto, entonces damos un paso adelante en lo que es la pureza de intenciones. Y a los niños, yo siempre les insisto a ustedes, háblenles de la Virgen María, porque esa señora que se llama Mujer de Luz, que es lo que significa María, los va a llevar a los niños en el transcurso de su vida por el sendero del Espíritu Santo y no se perderán. ¿Qué es lo que está pasando con el cristianismo últimamente? Que la gente se está llenando de soberbia. Y aún en la batalla espiritual se llenan de soberbia para luchar contra el diablo y no hay más soberbio que el diablo. Entonces la Virgen María y su presencia nos ayuda a entender que somos siervos inútiles. Ella misma lo dice. Yo soy su esclava, yo soy la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Cuando nosotros comencemos a comportarnos de esta manera, entonces vamos a dar pasos agigantados a la santidad. Porque al fin y al cabo no es el que sepa más de la Biblia, el que se va a salvar y será santo, ni el que haga los mayores prodigios, sino más bien el que haya cumplido con amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Pero para eso necesitan las herramientas indispensables como los sacramentos, la Eucaristía y la Virgen María. Y evidentemente necesito recalcarles lo importante que es el rosario para la liberación. La persona que reza el rosario no se aparta de la iglesia. La persona que reza el rosario no lo engaña el demonio. Y la familia que reza el rosario unida no hay forma de que la destruyan. Yo he conocido personas de iglesia, pero de una manera muy superficial que solo van a misa los domingos y siguen en los vicios del mundo y evidentemente la familia se destruye porque el diablo utiliza cadenas para arroparnos. Señores, el demonio utiliza enredos. Y la Virgen María, como está llena de gracia del Espíritu Santo, por eso también hay una vocación que se llama la Virgen de Satanudos. Porque cuando el diablo te va enredando en el pecado, ella te va desenredando a través de su luz, que es por su maravillosa intercesión, para que tú comprendas cuál es el camino correcto. Entonces el diablo te enreda, después te empuja, y cuando tú caes en el abismo, como estás en una inmundicia terrible, no puedes regresar a donde se supone que debes de estar. Miren, mis hermanos, la Virgen María ruega por nosotros día y noche. Ahora bien, dice San Anselmo que por una sola vez que tú hayas invocado el nombre de María con fe, tú te vas a salvar. Y hablo la palabra con fe, porque evidentemente hay personas que mencionan a los santos por superstición, porque no entienden lo que es buscar a Dios de todo corazón, sino que más bien utilizan todo esto como una herramienta de amuleto. Vamos a pedirle al Señor en el día de hoy, por acción del Espíritu Santo, por intercesión de la Virgen María, que nuestras peticiones, nuestras consagraciones, y de igual manera nuestra fe, sea real. Porque no es simplemente que yo voy a consagrar mis hijos, porque yo pienso que ya no le va a pasar nada. No, no. Es que aunque le pase lo que sea y sea la voluntad de Dios, todo será para su propia salvación. Porque no me agrada la idea tampoco que digan, yo voy a consagrar mi familia para que no tenga accidente, yo voy a consagrar mi familia para que no se enferme, y después que llegan las pruebas, entonces se decepcionan. Y por eso yo voy a recordarles que lo importante es el alma, porque de qué nos sirve a nosotros ganarnos el mundo si perdemos el alma. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro y los salve.